Soy Martín Cuestas, tengo 29 años y en Río 2016 voy a estar compitiendo en la prueba de maratón. La prueba de maratón significa, en los Juegos Olímpicos creo que es la prueba principal por su historia dentro de los Juegos Olímpicos y creo que es la prueba que todo el mundo está esperando para ver. La forma de entrenamiento que estoy realizando para maratón es acumulación de muchos kilómetros y tratar de mejorar las distancias bases como 5 o 10 kilómetros para estar más rápido para la hora de correr la maratón. El camino a Río empezó en agosto del año pasado, en 2015, donde hice la preparación para correr la maratón de Buenos Aires, donde pude clasificar a Río 2016. La evolución del deporte en Uruguay ha crecido mucho dentro de un ciclo olímpico al otro, donde en el ciclo anterior había solo dos atletas y esta vez para Río 2016 puede haber la posibilidad de que vayan seis. El apoyo que tengo de parte del Estado es de la Fundación Deporte Uruguay, que me ha becado desde mi clasificación en los Juegos hasta los Juegos mismos. Representar a mi país representa mucho, creo que es lo más importante para mí y siempre desde que empecé en el atletismo, ese fue mi mayor objetivo. ¡Gracias! ¡Gracias!